Siente la pasión cuando suspiro y te hago el amor Cuando me pides que te bese, que pierdamos el control Siente la pasión cuando suspiro y te hago el amor Cuando me pides que te bese, que pierdamos el control No me puedes mentir, en tus ojos se ve, lo puedo sentir Y tú también lo sientes, me comienzas a pedir que tus labios bese Y me hace yo el hombre más feliz cuando me amas y me quieres Me gusta que me digas que solamente eres mía ¿Quién diría que en privado fueras tan atrevida? Mientras se oculta el sol voy sirviendo las bebidas Para seguirte al ritmo de la noche hasta que sea la de día Es que no puedo evitarlo, mi corazón palpitando, mi pulso acelerado Tu cuerpo me ha hechizado, el ambiente apasionado Que en el cuarto generamos es la mejor experiencia que en mi vida diga pasado No lo puedo explicar, mi voluntad me ha traicionado Y sé que los dos sabemos que hacer el amor deseamos Así que acércate y ven, no me debes de temer Cada fantasía que me pidas te voy a conceder Siente la pasión cuando suspiro y te hago el amor Cuando me pides que te bese, que pierdamos el control Siente la pasión cuando suspiro y te hago el amor Cuando me pides que te bese, que pierdamos el control Así que pierde todo el control De día y de noche haciéndote el amor Ya sabes que me encanta tu cuerpo Desnudo en mi cuarto, un rico suspiro Con lujuria, una fusión con pasión Me gusta como te mueves en la cama Ya van varias veces que nos perdemos Saciando nuestros cuerpos, inocente por fuera Pero caliente por dentro, tú solo eres mía ¿Quién lo diría? Que usted me saciaría, cumpliendo mis fantasías Se pone el pepito y se acelera mi respiración Siente la pasión cuando suspiro y te hago el amor Cuando me pides que te bese, que pierdamos el control Siente la pasión cuando suspiro y te hago el amor Cuando me pides que te bese, que pierdamos el control Siente, cada beso y caricio, tu cuerpo está caliente Siente el roce de mi cuerpo, se conecta con tu mente Hoy te lo voy a hacer como nadie te lo ha hecho mujer Una y otra vez en diferentes posiciones No pretendo enamorarte, tu cuerpo devorarte Llenarte de pasión, empapada de sudor Perdiendo el control, tú y yo, en meditación Haciendo el amor en diferentes posiciones Sintiéndote en cada movimiento, bien duro, suave y lento Me siento contento por tenerte en mi cama Se enciende la llama, la noche me reclama La luna es testiga de lo mucho que me amas Siente la pasión cuando suspiro y te hago el amor Cuando me pides que te bese, que pierdamos el control Siente la pasión cuando suspiro y te hago el amor Cuando me pides que te bese, que pierdamos el control Seven Down, Lux, HL, controlando el área Siente la pasión cuando suspiro y te hago el amor Gracias por ver el video.